En una maratónica jornada académica que se inició en el centro de convenciones a partir de las 13 horas aproximadamente y concluyó cerca de las 20 horas, se realizó la primera trivia estudiantil correspondiente a la Cátedra de Anatomía Descriptiva y Topográfica del primer curso de la carrera de Medicina UPE, Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco. La temática consistió en preguntas y respuestas cuya evaluación y validación estuvo a cargo de un selecto grupo de evaluadores encabezado por el decano Dr. Rodolfo Romero y catedráticos de la mencionada carrera. Orgulloso de mis chicos. La trivia son preguntas y respuestas sobre anatomía. Hay una asociación de morfofisiología y esa sociedad de morfofisiología tiene sus pares en otros países, antes de haber en otras facultades y que anualmente se hacen los congresos de morfofisiología. Y la trivia se creó en eso. El profesor Olegario Ortiz Villalba fue el que creó eso. Entonces eso fue muy apreciado porque viene a ser como la parte culminante de un congreso y es fanatizarle a los alumnos en el buen sentido, fanatizarle en lo positivo, fanatizarle en el conocimiento, fanatizarle por la facultad pero en el conocimiento. Esta es la primera que se hizo solamente en la facultad. Y entonces fue demasiado exitoso. Esta fue la organización de la Cátedra de Anatomía. Como cátedra nosotros estábamos estructurados en nueve secciones y las nueve secciones de la cátedra participaron en un concurso de preguntas y respuestas que organizamos con el fin de que los chicos pasen un momento agradable siempre dentro del ámbito académico. Pretendemos que esta organización se establezca todos los años como una tradición para que los chicos ya vayan preparándose durante el año. Del evento académico competitivo participaron representantes de las nueve secciones que conforman dicho curso, es decir, desde la turma A hasta la I, quienes con mucho esfuerzo y dedicación estudiaron con anticipación el cuestionario con más de 2.000 preguntas, según mencionaron los instructores. Realmente estamos muy felices por representar la cátedra en este gran evento. Estuvimos realizando hace algunos días ya esta organización, tuvimos un contacto muy directo con los alumnos. Esto además de ser un momento para compartir entre todos los compañeros, también para nosotros los instructores es un momento y una gran experiencia para nuestra vida futura como médicos, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos en nombre de la cátedra de anatomía. Quiero agradecerles a todos por estar acompañando nuestro prestigioso evento y dedicamos mucho a nuestros colegas a desempeñar al máximo, al máximo, estudiaron muy profundamente mesmo para nosotros sermos los primeros ganadores. Pero quienes verdaderamente pusieron el bullicio, el color y la alegría al encuentro fueron las respectivas hinchadas de cada grupo apoyando y alentando a sus representantes. Va todo muy bien, la sesión está haciendo muy bien, estamos orgullosos de nuestros miembros. Está bien disputado, la gente está bien animada, estamos bien divertidos aquí y aprendiendo cada vez más anatomía. Los alumnos de mi clase tienen una semana de preparación y son los mejores alumnos de mi clase que están en la tribu. Estudieron mucho, se prepararon? Claro. Todo el grupo estudió mucho lo mejor de la clase, lo mejor de la UPE. Todo bien, gracias a Dios, ya tenemos un grupo clasificado y estamos con segunda ahora. La nuestra turma es una sección que admira mucho la anatomía, a gente se dedica bastante. Yo soy la que leo para atrás de la F porque nosotros somos los blancos y estamos representados por el equipo. Los ganadores de la trivia fueron los integrantes del grupo C, color naranja, y como mejor hinchada fue elegido el grupo H, de color verde. Para mí ganar fue como una superación porque tuvimos durante esta semana muchos trabajos, exámenes, exposición, el tiempo para estudiar a corto, pero sí lo mejor de mí. Y creo que eso es lo esencial, dar siempre lo mejor que uno puede dar. Y también el apoyo de todos mis amigos, de mis padres que me están diciendo, sí, poder estudiar, esforzarte. Y algo también que siempre tengo en mi mente, que es un versículo que se encuentra en Josué, capítulo 1, versículo 9, y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas caliente. No temas, no desmayes, porque no va tu Dios, pues será contigo donde quiera que vaya. Gracias a Dios, con mucho estudo, mucha perseverancia, mucha confianza, sobre todo en Dios. Dios nos dio esta gracia hoy, nos dando este premio, nos dando la oportunidad de competir y competir bien, y también colocar todo lo que estudiamos en práctica y fomos vencedores, gracias a Dios. Significó la recompensa de un esfuerzo, que es continuo, diario, de siempre estar estudiando, siempre estar buscando mejorar. Y eso es una recompensa que hace a gente buscar siempre lo mejor, siempre aprender más y que vengan nuevas victorias de aquí para frente. Finalmente recordemos que los ganadores representarán a la UP en la clásica competencia trivia de anatomía en el Congreso de Ciencias Morfofisiológicas 2019.